Se llama Dog TV y sus creadores dicen de él que es el único canal de televisión exclusivamente diseñado para mascotas caninas. Dog TV acaba de nacer en Estados Unidos. Su objetivo, llegar a un mercado de 46 millones de hogares con perros, mascotas que cada vez pasan más tiempo solas en casa mientras sus ocupados dueños salen a trabajar. La cadena emite las 24 horas del día gracias a una programación dividida en tres bloques. Uno de programas relajantes con paisajes espectaculares y perros en actitud chill out. Otro de carácter estimulante con mayor interacción entre las mascotas en la pequeña pantalla. Y un tercero de corte educativo con el objetivo de ayudar a los perros a sentirse más cómodos en su vida cotidiana. Un abono a este canal cuesta entre 5 y 10 dólares mensuales, tarifas que en cualquier caso son mucho más baratas que las guarderías para perros, tan de moda ahora en Estados Unidos, cuyo precio sobrepasa los 100 dólares al mes.